¿Les ha pasado que llegan a una fiesta, al antro, a la reunión de la abuelita y de repente les presentan a María Asunción? Sí, ustedes la ven de lejos y automáticamente saben que esa vieja ¡Tortillea! A eso, dentro de la comunidad LGBT, le llamamos nuestro radar gay. ¿Por qué existe? No lo sé. Yo lo llamo como nuestro sexto sentido. Pero como dijera mi abuelito, entre nosotros no solemos. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Bienvenidos, mis queridos descarados maravillosos y perfectos, a otro video más de este bonito canal. En esta ocasión les vengo presentando el tema bonito, el tema de novedad, el tema de moda. ¿Cómo saber si esa chica es lesbiana? Pues muy bien, creo que todos tenemos este sexto sentido que gracias a Dios nos heredaron los abuelitos o Beto a saber quién, pero de cierta manera sabemos cuando alguien como que pues se le dobla el tobillo o bueno, pues como que le gusta mascar del lado izquierdo. Gracias a Dios contamos con esto que es nuestro radar gay. ¿Pero qué pasa cuando nuestro radar no funciona de la manera tan exacta como debería de hacerlo? Cuando en lugar de hacerle ti, 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 hace como... Como que se traba. ¿Les ha pasado? Cuando llegan al antro y están acá echando drink con los amigos, jijiji, jajaja, y entonces entra así, ¡pash! Espectacular. Taconazo. Vestidazo. La vieja más guapa del antro. Pero llega con el típico amigo gay, súper perra, que no deja que absolutamente nadie se le acerca, que solamente baila con ella, que la abraza así, tarararara. Tú volteas y dices, ¡oh my god! Parece que te hubieran lanzado el anzuelo. Hay ciertas señales que tú puedes, pues digamos, leer o buscar para saber si esa chica que te gusta es lesbiana o mínimo medio curiosilla. Aquí se las dejo y acompáñenme a verlas, verlas, verlas. Pero antes de continuar aclarando, porque ya sé que se me ponen locos en las redes sociales, esto no significa que las chicas que se vistan de tal o cual manera, que caminen de tal o cual manera, que actúen de ciertas maneras, son lesbianas. No, ni viceversa. ¿Me explico? Estas simple y sencillamente son algunas señales que hemos encontrado a lo largo de nuestra larga experiencia lesbica. Así que, por favor, mis queridos haters, back up. O sea, relájense tantito, porque no se trata de chingar a nadie. Las redes sociales. ¡Qué belleza! Viviría en estos tiempos donde la tecnología nos abre las puertas para muchas cosas. En mis tiempos y en las chavas que son mayores de 35, pues no era igual. En ese tiempo sí tenías que acercarte y preguntarle al amiguito o la típica movida de lanzar al mejor amigo gay a preguntarle si la chava era buga o lesbiana o saber qué chingados estaba haciendo en el bar, ¿no? Pero en estos tiempos te metes al Facebook, al Twitter, al Instagram, al Snapchat o a las miles de redes sociales que seguramente existen y que yo ya no sé. Y entonces empiezas a ver un chingo de foquitos de advertencia que te dicen sí o no. Fíjense, esta la aplicaba yo. Cuando yo vivía en Morelia, obviamente, pues es un lugar mucho más pequeño, ¿no? Yo era muy inteligente. Cuando una chica me gustaba, primero investigar el nombre. Tienes el nombre, te metes, tacataca, Facebook. Y lo primero que tienes que hacer, lo primero que tienes que hacer es ir a la sección de amigos. Amigos en común. En Morelia sabíamos quiénes eran como las lesbianas de cajón. Y si esta chica tenía al menos dos de estas chicas en común, palomita. Si es que no, signo de interrogación. ¿Por qué? Porque la esperanza moría al último. Las fotos que suben. Sí puede estar rodeada de muchos hombres, pero las heterosexuales, porque les encanta marcar territorio más que a nosotros, suben así, fotos así, con el novio, ¿no? De, ay, mi chico Urrumín y yo en Xochimilco, ¿no? Y la trajinera, la otra, así. Porque son muy de esas. Si la chica que te gusta, digamos que no sube tantas fotos con hombres, y por el contrario, sube muchas fotos con su mejor amiga, palomita. Su forma de vestir y los zapatos que utiliza. Ok, tal vez yo porque soy súper fijada y porque tengo una obsesión con los zapatos. Creo que los zapatos dicen mucho, mucho de quién eres. Aunque, repito, no es una regla. Porque aquí tendrás que evaluar qué tipo de vida lleva la susodicha. Les voy a poner un ejemplo sumamente claro. Yo voy todos los días al trabajo, pues así, como me ven en los videos. Yo me he visto muy casual porque mi tipo de trabajo es sumamente casual. Mi chica, por el contrario, ella no. Ella sí tiene que irse, ya saben, en pantaloncito formal, blusita muy elegante, taconazo. Porque evidentemente trabaja en un corporativo, el cual prácticamente la obliga a ser godín. Es por eso que es muy, muy importante, chava, saber cuál es el mood en el que esta chica se mueve. Puede ser que la veas en tacones y digas, uy, no, esta no, a esta no le gusta la tortilla y la vieja sea atragantada, ¿saben? Por muy arreglada que la jovencita sea, siempre habrá algo que la delate. Taconea, bonita taconea. Usualmente, las chicas de colores traemos muy cortitas las uñas. Por eso de que nuestras manos son nuestro aparato reproductor sexual. Si trae uñita corta y si no, tranquila, porque puede ser que sea sumamente pasiva. En resumidas cuentas, mis queridos descarados, cuando el radar gay no funcione tan bien y las señales sean un tanto confusas, yo creo que no hay nada como una buena plática casual. Tampoco es como que en la primera te la vayas a ir a los besos, ¿no? Todo con respeto, todo con precaución. Pero miren, es muy claro, la química es algo que no podemos ocultar. Y si entra esta chica y tú hay como ese mutsito, prácticamente la tienes ganada. Ahora, ahora, que si aparecen estas tres señales y en todas tuviste palomita, pues prácticamente mi querido amigo, mi querida descarada, es porque, pues, tenemos un nuevo miembro en el club. Así que si te gusta, lánzate. Total, no tienes nada que perder. Si se da, qué fregón. Y si no, créeme, hay muchas más almejas en el mar. Esto es todo por hoy, mis queridos descarados. Si les ha gustado, por favor, compartanlo en sus redes sociales, suscríbanse al canal, que es sumamente importante, y síganme, como dice la playera, en redes sociales. Follow for follow. Twitter, Instagram y Facebook, lo que quieran. Por ahí me pueden escribir. Yo feliz de contestarles. Les mando chinga madral de besos. Pórtense muy, muy mal, pero cuídense muy bien, mis queridos descarados. Gracias. 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 Gracias.